La piña no solamente tiene un poder terapéutico efectivo, también lo tiene mágicamente. Y sí, así como la ves, esta fruta trae la abundancia, la prosperidad, la riqueza, la suerte y absolutamente la protección. Esta fruta puedes colocarla en la entrada de tu casa o en tu sala. Puede estar alrededor de frutas amarillas o cítricos para que se potencie más su efecto. Esta piña también se puede utilizar lo que es la corona para hacer rituales de protección, defensa ante los enemigos. También esta piña se puede utilizar su jugo para realizarnos un baño. Obviamente utilizaremos más agua para que no quedes tan pegajoso. Y créanme que abrirá tu camino, abrirá lo que es cualquier puerta que necesites en este momento.